Hola Peña, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos en un vídeo diferente a lo que yo solía hacer porque aún sigo convaleciente, no tengo aún el dedo o la mano bien entonces aún me queda un poco más de poder pillar la bici y hacer lo que me gusta pero bueno, he pensado traeros estos dos calendarios que son los más importantes de aquí de la zona y los que yo el año pasado principalmente centré más el canal que fue en el circuito MT Valencia y en el circuito BTT La Ribera aquí tenemos, empezamos por La Pobla el día 14 de enero que el 2023 la grabé y está en mi canal después pasaríamos a la semana siguiente al Val, 21 de enero esta la han añadido nueva este año o sea, han cambiado, creo que son tres carreras tres zonas diferentes este año que son Alval, Cofrentes y Buñol pero bueno, ahora lo iremos viendo 21 de enero, Alval después saltamos a la semana siguiente al circuito La Ribera 28 de enero, Montroy también está en mi canal La de Alval no, porque ya sabéis que es nueva y por ahí no he ido yo después pasaríamos al 4 de febrero, Bugarra que está en el canal después saltaríamos al 11 de febrero semana siguiente, John Bay en el circuito La Ribera carrera muy guapa zona muy guapa la de Montroy también el año pasado hicieron el track también del año anterior cambiando, siempre cambian y ponen alguna sorpresa alguna senda nueva del 11 de enero de febrero John Bay nos iríamos al 18 de febrero Benaguasil Benaguasil fue la que más me gustó el año pasado de circuito MT de Valencia así que os recomiendo que esta la veáis Bugarra también estaba después pasaríamos del 18 de febrero al 25 de febrero Alginet también está en el canal y esta sería del circuito La Ribera como veis aquí 25 de febrero después saltaríamos al 3 de marzo Casinos también la grabé el año pasado menos las 3 nuevas las otras están en mi canal que las podéis ver 3 de marzo Casinos semana siguiente 10 de marzo Moisén esta no la pude grabar el año pasado porque nació mi hija hacía unos días y no pude ir ni a grabar la previa ni a la carrera después del 10 de marzo nos iríamos al 24 de marzo Pedralba también la grabé todo esto hice las previas del circuito MT de Valencia solo hice las previas del de La Ribera así que corrí la de John Bay y la de la Alcudia que ahora llegaremos ahí por eso aquí estamos 24 de marzo Pedralba después nos iríamos a Abril Cofrentes esta es nueva y esa zona no he ido yo a hacer ningún vídeo por ahí sí que he ido a Teresa de Cofrentes a hacer el macizo del Caroch pero esta imagino que será bastante diferente después nos iremos al Cudia el 21 de abril mi carrera favorita del circuito de Betrete de La Ribera y de abril el 21 nos vamos al 28 de abril Buñol también carrera nueva este año 28 de abril nos vamos ya a mayo el 12 de mayo Navalón esta de Navalón es nueva este año y por ahí por Navalón no he ido yo con la bici después 19 de mayo tenemos Yosa de Ranes también es nueva en el circuito de La Ribera y por último nos iríamos el 26 de mayo a Yatova y como ya sabéis estas carreras pueden sufrir cambios por lo que sea pueden cambiar a lo mejor una zona o la fecha o tal pero quería mostraroslo para que sepáis que son las carreras más importantes que hay por aquí por la zona y al estar más o menos en el centro de la comunidad valenciana pues pilla bien tanto para los del sur de Castellón como para los del norte de Alicante y los de la provincia de Valencia les pilla a todos bien para venir así que espero que os haya gustado este vídeo diferente nos vemos en las sendas hasta luego chao chao y y y Gracias.